La Guardia Presidencial, atención, fíjate, honore al señor Presidente de la República, a hombro, ares, atención presente, ares. La Guardia Presidencial, atención, fíjate, honore al señor Presidente de la República, ares, atención, fíjate, honore al señor Presidente de la República, ares, atención, fíjate, honore al señor Presidente de la República, ares, atención, fíjate, honore al señor Presidente de la República,